Las Juventudes Socialistas de Valladolid acaban de iniciar una campaña a favor del candidato socialista Oscar Puente con el eslogan Valladolid se merece un Oscar, un plagio según denuncia Unión Progreso y Democracia del presentado hace ya varias semanas en Salamanca por este partido. UPyD asegura que desde enero trabaja ya con este lema tras la victoria de las elecciones primarias de Oscar Sánchez el pasado mes de diciembre. Según el partido puede comprobarse que el 18 de enero quedó registrado en Facebook la página Salamanca se merece un Oscar, así como varios vídeos difundidos en Youtube con ese mismo eslogan. Salamanca se merece un Oscar registrada en Facebook el 18 de enero y los vídeos que hay en Youtube vinculados a UPyD Salamanca, que también se cierran con ese eslogan Salamanca se merece un Oscar, pues vienen estando registrados desde el 5 de febrero en adelante. Entonces bueno, es una anécdota, no tiene mayor importancia, pero sí nos gustaría pedirle al bipartidismo tanto PSOE, PP, porque en este caso son Juventudes Socialistas, pero es una práctica bastante habitual en ambos, que pusiesen más ganas. El candidato de UPyD, Oscar Sánchez, asegura que en su partido están acostumbrados a que PP y PSOE les copien iniciativas y propuestas que luego se limitan a incumplir. Ahora observan también que les gusta copiar eslóganes.